Bueno, es momento de hablarles del avance de las obras de construcción de un puente que va a unir Asunción con Nueva Asunción, ex Chacoí. Héroes del Chaco es el nombre ya que le dieron a este puente que está en construcción. Y está listo nuestro compañero Nata Cáceres desde el lugar de las obras. ¿Cómo está todo por ahí, querido Nata? Buen día. Hola Judith, hola Alexis. El saludo cordial también para todos los televidentes. Bueno, para comentarle un poquito a la ciudadanía, estamos del lado de Chaco y aquí con el ingeniero Fernando Antona, quien es el superintendente justamente de la obra. Bueno, ingeniero, antes que nada, muchas gracias por recibirnos y coméntenos un poquito para que la ciudadanía se vaya enterando también de los importantes avances que se están dando ya en esta obra desde que inició justamente hasta el día de hoy. Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia, ¿cómo le van? Muy contento de recibirlos acá. Sí, verdaderamente estamos orgullosos del avance que tiene la obra. Hoy estamos en un avance cronograma del 60%, después de 18 meses de haber iniciado propiamente la obra. Tuvimos una etapa primera de proyectos de diseño, pero ahora ya estamos lanzados en esto. Esto es una realidad. Ya no podemos decir que era algo previsto o algo que se podía hacer. No, hoy estamos en algo concreto. Hoy nosotros tenemos la parte vial, el acceso desde la ruta Falcón hasta el inicio del viaducto, terminado todo lo que es el relleno de suelo. Estamos trabajando en la parte estructural de las calzadas, digamos bases granulares y previsto iniciar a mediados del segundo semestre el asfalto. Pero también lo acceso es importante porque tenemos 1.500 metros de viaducto terminado, casi completo. Tenemos un avance del 90%. Estamos trabajando del lado de Asunción de manera continua. Estamos montando vigas, todo lo demás. Y bueno, por supuesto, estamos orgullosos ya de poder estar trabajando y mostrar el avance del propio puente atirantado. El puente atirantado de 600 metros que estamos construyendo hoy. Ya tienen las dos pilas laminares completas y ya ahora empezamos la parte de tablero, la parte de diseño. Y bueno, es un movimiento genérico para toda la zona. Vamos concretando de manera, digamos, concreta ya lo que es la ejecución de la obra. Ingeniero, ¿cuántos funcionarios están trabajando actualmente para que todo esto pueda llevarse a cabo? Hoy nosotros en la actualidad tenemos casi 500 personas trabajando de manera directa. Tuvimos un pico hacia finales de octubre, noviembre del año pasado, donde llegamos a tener 900 personas trabajando. Pero habiendo terminado las tareas de fundación y de los viaductos, bueno, ahora estamos concentrados con personas específicas y profesionales, que son los que están trabajando ya en el puente atirantado, que es, digamos, la parte principal de la obra. Y es lo que ya llevando mayor requerimiento de ingeniería en este momento. Bueno, para cerrar, ingeniero, ¿para cuándo aproximadamente se tiene previsto que culmine la obra? No, nosotros estamos en un cronograma, como te decía, estamos en fecha, estamos trabajando, y a mediados del año que viene tenemos que estar ya concluyendo esta obra y vamos en ese programa. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos siempre. Bueno, ahí está entonces Judith y Alexis, un poquitito también de los datos técnicos de esta impresionante obra. Realmente, ustedes se fijarán, para mostrarles nada más, nosotros estamos parados prácticamente... ¿A cuántos metros, ingeniero, de lo que es la playa? A 70 metros de lo que es el río Paraguay sobre las aguas, prácticamente estamos parados aquí. Y todo esto se construyó para que se pueda seguir avanzando justamente en la obra de este puente tan importante que va a unir la ciudad de Asunción con Chaco. Y así que mostramos este avance para que se entere también de la ciudadanía, de cómo van los trabajos justamente. Excelente, Nata, gracias por este reporte.